Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Es martes 31 de enero y hoy en Aquí hay Trabajo despedimos el mes más empinado del año, llevándoles a casa casi 600 oportunidades de empleo. Y como estamos convencidos de que muchas, si no todas, van a interesar, vamos a dar un pasito más y nos colaremos en la entrevista de trabajo para conocer seis preguntas sin respuesta. Pero ojo, no porque sean difíciles de contestar, ¿qué va? Pues no, porque lo único que buscan es discriminar. Son ilegales y, por tanto, denunciables. Por eso no tienen respuesta, no estamos obligados a contestarlas. Ya saben a qué tipo de pregunta nos referimos, ¿verdad? Pues tomando nota, la primera tiene que ver con la edad. Si somos mayores de edad y legalmente podemos trabajar, ni mu sobre nuestra edad se nos puede preguntar. Otra cosa es que nosotros la publiquemos a los cuatro vientos en el currículum. Donde nacimos, de dónde son nuestros padres o cuál es nuestro idioma nativo, son todas cuestiones al margen de la ley y cero relevantes, además, para el puesto al que aspiramos. A bajuna y discriminatoria, la sexta pregunta no le va a la zaga. Si padecemos alguna enfermedad o tenemos una discapacidad, ojo, no estamos obligados a contarlo. Y ahora cuenten, ¿en alguna entrevista de trabajo se han sentido intimidados ante las preguntas discriminatorias? ¿Qué hicieron? Pues mientras el jurado delibera, aprovechamos el tiempo a lo grande con las primeras ofertas de la mañana. Atentos. 9.36 minutos de la mañana, clavaos, hora de abrir ventanilla de orientación laboral con los responsables de la comunidad laboral UniversiaTrabajando.com, los vimos del estudio de antes. Hoy está con nosotros Miguel López. Las agencias de colocación también disponen de cursos para desempleados, cursos gratuitos que podría hacer mientras, bueno, pues, busca trabajo. Efectivamente. De que tiene un nivel alto de inglés y también pregunta por oposiciones o convocatorias de empleo público. Perfecto. En la actualidad va a encontrar una bolsa de empleo con ofertas y demandas. Van a encontrar ofertas dentro del territorio nacional y también ofertas internacionales. Por ejemplo, ahora mismo en Dinamarca... ¿Estamos a la tercera consulta? Sí, de todo, por decirlo así, ¿no? Entonces, se tiene, una vez que tenga el currículum, que registrar en los portales de empleo como el nuestro y crearse alertas para estar atento en cuanto surjan nuevas oportunidades. Además, a través de la web currículum.otis.es, donde ahora mismo hay ofertas tanto para Madrid como para Londres. Y para empresas pequeñas o microempresas siempre es bueno que... Está, pues, bastante más asegurado. Garantizado. Muchísimas gracias, Miguel, como siempre. A la tele que vienen más ofertas de empleo. Lo hay, lo hay, pero nosotros seguimos no con más trabajo, porque eso será en un ratito, sino con tres programas de becas que les pueden ayudar a conseguirlo. Sobre todo si lo vuestro es el arte, las humanidades, las ciencias sociales, el sector del turismo o queréis mejorar vuestro inglés estudiando, atención, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. www.rtv.es barra que hay trabajo y el teléfono gratuito 900-400-700, donde hasta las 3 de la tarde nuestros teleoperadores también nos informan. Están encantados de las siguientes ofertas de empleo. Joaquín Aguilar, asesor de la Comisión Española de la Ayuda al Refugiado, ya está preparadísimo. ¿Qué está al teléfono? Bueno, Joaquín, no te he dicho ni hola. Buenos días. Buenos días. Y ahora sí vamos a decirle hola a Erick, que nos llama desde Cuenca. Tiene una consulta muy interesante que hacernos porque no la habíamos visto hasta ahora en la sección. Adelante, Erick. Hola, buenas días. Mi pregunta era la siguiente. Tengo una sobrina de 30 años que lleva 10 años en España y legalmente 5. Bueno, ella tiene un problema de... Y las pruebas que puedas aportar, el informe médico, todo lo que tengas, que acredite que esta persona no puede estudiar y por tanto no puede hacer ese examen. ¿De acuerdo? Pues mediante esas pruebas que aportes va a resolver, dice, motivadamente. Es decir, que hay que presentar en registro del Ministerio. Justo menos de 3 años hay que solicitar la presidencia, puede estar ya finiquitada. Con lo cual, enteraros antes de presentar la nacionalidad. Pues nada, Erick, que haya muchísima suerte para tu sobrina. ¿De acuerdo? Le agradezco mucho. Venga, hasta luego. Vamos a pasar a la consulta que nos plantea Verónica desde... Bueno, desde no, es de Ecuador, pero lleva 17 años en España. Hace 6... Es que me pago. Respira hondo. Respira hondo y nos contestas. Claro, no suelo enfadarme, pero ¿qué hace la empresa? ¿Va a poner la huella por ella? O sea, te quiero decir, es que hay cosas... Ha tenido antes... Queríamos informarnos de muchas cosas que no sabemos. Es un poco... Pero nada más. Vale, nada más. Sin consecuencias, pues nada. Joaquín, muchísimas gracias, como siempre. Hablamos de trabajo en el hecho de alguna pregunta ilegal o intimidatoria. Respuestas, sí. Sí se las han hecho a un 55% de los que han contestado. No a un 40%. Última de Carlos que nos invita a seguir con esto que estamos hablando hoy. Nos dicen otro, aquí hay trabajo, porque el de hoy nos tenemos que ir. Volvemos mañana. Hasta mañana. Que pasen un buen día. ¡Gracias! ¡Gracias!